No supimos pedirnos perdón a causa de orgullo Y por culpa de aquel error perdimos nuestro amor Era más fácil decirnos adiós que lastirmanos tanto Hubiera sido mejor que llorarnos pedirnos perdón Pero no fue mi culpa Quizás era mejor haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya Fue culpa de los dos Fue culpa de los dos Y ahora te vivo buscando Me mata extrañarte no encuentro la forma De como explicarte que hace mi casa vacía sin ti Y cuando yo cierro mis ojos para no pensarte me siento aquí dentro Ni quiero abrazarte pero es imposible porque ya no estás Pero no fue mi culpa Quizás era mejor haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya Fue culpa de los dos 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 Pero no fue mi culpa Quizás era mejor haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya No, 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 no Fue culpa de los dos 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 Fue culpa de los dos